Mexicano Que somos uno mismo, de este sueño en un destino De alma y corazón, de luz en el camino De verde es el color, de entrega y sacrificio De rojo es la pasión, de unión es lo que digo Porque somos esa raza, una familia mexicana De alegría, de tristeza, de añoranza, de esperanza Es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración Es nuestro bicentenario en una voz Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón Lo llevo dentro de mi pasión, es lo que tengo Nuestro pueblo no puede callar Mexicana te llevo aquí en mi vida De nuestro amor, de cada día De mi nación, es mi alegría De esta fiesta y no puede parar Esto es un sentimiento que se lleva así muy dentro Aquí con lágrimas, sudor, orgullo es lo que siento Gritos que se escapan con las emociones Tenemos pantalones y bien puestos los valores Porque somos esa raza, una familia mexicana De alegría, de tristeza, de añoranza, de esperanza Es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración Es nuestro bicentenario en una voz Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón Lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, nuestro pueblo no puede callar Mexicana te llevo aquí en mi vida Es nuestro amor, de cada día De mi nación, es mi alegría Esta fiesta y no puede parar México, México México, México México, México Y tu tierra, México Y la llorga sobre tu país México, México Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón Lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, nuestro pueblo no puede callar Mexicana te llevo aquí en mi vida de nuestro amor de cada día, de mi nación es mi alegría, esta fiesta y no puede parar.